Lo que pasa es que yo tengo un complejo muy grande, o muy grande, no, muy pequeño. Yo lo he dicho, yo lo he manifestado, yo soy de aparato pequeño. Considero que soy un negro sabroso, que... No eres negro, lo que yo... Él es juguetón. Juguetón y que puedo, primero, conversar mucho y entretener para disimular el problema que tengo. Pero entonces yo me la montan mucho por eso, Amara. Mentira, está mamando gallo. No le importa. No le importa. Autoconmiseración se llama eso, mejor dicho, se está haciendo la víctima para que tú lo ayudes. Solo por eso yo creo que ya todos le mostramos nuestro interés y nuestra forma de ser. Así que ha llegado el momento de que... Amarit Hank o Alejandro Maña. Cuidado que vas a echar esa café encima. Dame permiso, yo tengo ese café. No, no, déjame mi café quieto. Le va a dar un pico. ¿A quién? A cualquiera del elenco. Espere un momentico, un momentico. Ella lo escoja, se para y se lo da. Sí. Se para. No, ya se paró. Le va a dar un pico a alguien del elenco. Yo sugiero que el pico sea en la mejilla. Por aquello de que todo sucede. Ay, está mojigato. Esa señora me puso mojigato. Yo sugiero que sea esquiñado preferiblemente. O sea, él hace la actividad, pone las condiciones y luego se va para no incluirse en la actividad. Ya, porque eres mamorronco, mi amor. No, es que tenemos una gran oportunidad aquí. Puro blablablabla tú. Ni hablar contigo, ni sabía que existías en todo este medio. Gracias, qué linda. Qué linda. Qué buena presentación. Qué buena presentación. Qué movilidad. No, no, no. De verdad, me parece que es una mujer interesante. No, señor. Me parece una mujer interesante. Estoy muy contenta de que haya venido acá una mujer culta. Pero ellos te conocen la vida. Esa música es cuando lo querías bailar. Ellos crean la actividad porque ellos quieren sentirse afortunados y llevarse ese premio hoy, fin de semana para su casa. Pero no es precisamente porque ellos... No, o sea, es... Pero cálmate, Chilly. Está muy nerviosa. Chilly, está nerviosa. Yo estoy nerviosa. Está nerviosa, Chilly. Nunca te habíamos visto tan nerviosa en un programa, Chilly. No sabes qué, yo me arrebo. No, no, no te vayas que aquí todavía. Miren, buen paso. Ella era por menear a Maranta. No vamos a dar el beso, pero sí que confiese a quién se iba a chupetear. ¿A quién? ¿A quién le hubiera gustado chupetear? Yo voy y le busco. ¿Voy le busco? No le des el beso a nadie, pero confiesa en tu mente a quién te hubiera gustado chupetearte este elenco. No, se le iba a dar a ella, pero se fue. Ah, sabíamos. Qué trampa. Maranta, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tus redes? ¿Dónde pueden ver todo? Me imagino que tu Instagram no es porno, ¿o sí? No, no se puede. Hay más cosas. No, mi red no dura nada. O sea, siempre la hackean, ni siquiera es que la borren por contenido porque no pongo nada erótico ahí, pero siempre me la quitan. Entonces, tengo una temporal que va a durar quizás una semana, que es amaranta.hang. Y en Twitter estoy como arroba amarantahang y también estoy en YouTube como amarantahang. ¿Y tu libro, cómo se llama? Relatos de frontera. Relatos de frontera. Señores y señores, la actriz de porno más polémica por estos días que se retiró temporalmente de porno, Alejandra Mañao, amarantahang, de nosotros en la calle. ¡Ay! No, no, pero ese tipo no aguanta así.